La aportación que daríamos en el kit de integrar el par de cubrebocas sería para el mejor menudo del Estado. Bueno, cubrebocas, sistema de salud, se ha hecho en muchos estados, en el Estado se sigue haciendo, el tema de exportación para batas y demás, y en los cubrebocas, es realmente lo que ha mantenido a la industria estos días, bueno, nos mantenemos con esa parte, pero bueno, no todos seican a hacer brotas porque no es tan rentable, o tienes que tener unos costos muy bajos, y hay gente que tiene una mano de obra traficada, que es lo más caro, es un tipo difícil para estar, pero bueno, de alguna manera todos nos hemos reinventado y nos hemos metido un poquito al tema del sector salud.